El ciclismo de montaña tuvo desarrollo en el municipio de San Pedro Sagarepeque es con motivo de la fiesta Shecana, donde se contó con ciclistas de varios departamentos y de Chiapas, México, quienes participaron en carrera y travesía. Es un evento que hicimos a través de la municipalidad, que pedimos el apoyo gracias al Consejo Municipal. Tuvimos la oportunidad de hacer este recorrido, que fue demasiado extenso, fue demasiado técnico y como todas las personas dicen la verdad, que fue agradecido por eso. Bueno, si viene la gente que es de Tapachula, viene gente de Shella, que tiene un buen nivel y también de San Marcos, que tiene los niveles que cualquier atleta. Rudi Amilcaris Paché y Olga Rodas fueron los grandes dominadores de la carrera, que tuvo un recorrido difícil para ellos, pero supieron sobreponerse a sus rivales. Un recorrido bastante duro, muy bonito a la vez, yo creo que tenía de todo, bajadas, subidas, veredas, tenía de todo, un terreno bastante bonito, muy duro como le digo, pero gracias a Dios nos dio las fuerzas y pudimos salir adelante ganando el día de hoy. La verdad que muy contenta por esta carrera tan dura, la verdad que es algo del deporte que a mí me gusta y aparte de que practico el atletismo, pues hago ciclismo de montaña y gracias a Dios, pues todo me salió sin ninguna novedad. Los ciclistas internacionales agradecieron por el apoyo que les demostró la organización, pero valoraron aún más la amistad que existe entre los deportistas que participaron. Venimos a competir y estamos muy contentos, un gran evento, San Marcos nos recibe muy bien, nosotros competimos y fue muy excelente la competencia, la organización también muy excelente, grandes anfitriones, nos sentimos muy satisfechos. Creo que este es el inicio para que sigan fomentando este gran deporte y sigan trabajando, sigan haciendo las cosas como lo están haciendo. Imágenes de Vilmer Fuentes, reporta RJ Orozco.